Edición de dibujo, desplazar o mover. Los comandos para la opción de digital son en inglés guión bajo, move y en español desplaza. Realice operaciones de edición de objetos como borrar, desplazar y recortar en los objetos de un dibujo. Las herramientas más frecuentes se encuentran en el grupo modificar de la fecha de inicio. Indique unos instantes a examinarlas. Para desplazar un objeto desde el centro se debe seleccionar el objeto que se desea desplazar. Segundo, ir al icono de la herramienta desplazar. Dar clic en un punto de referencia para mover, en este caso el punto de referencia es el centro del círculo. Cuarto, dar clic donde se desea ubicar el objeto seleccionado. De esta manera se confirma la nueva ubicación.